Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 21 de las noticias semanales. Vamos a empezar a hablar de las nuevas armas que encontraremos en la 3.6, una pistola de la marca Behring y una SMG de Klaus & Wegner. Cualquier cosa rara que veamos durante esta breve exposición será arreglada para cuando estas armas estén en nuestras manos. Empezamos entonces con la pistola. Y es así como se ve en el juego. En principio estaría más en un punto intermedio entre la típica pistola que hemos tenido siempre desde el día 1 y el reciente revólver Koda. Implica que tiene una cadencia de fuego bastante más rápida que la Koda. Es decir, ya sabéis, la Koda es ese revólver pesado que dispara muy y hace mucho daño. Bueno, pues esta dispara algo más rápido, pero también tiene algo más potencia de fuego, pese a este arma nueva, que la pistola estándar de toda la vida. Además de esto, una de sus características es que es bastante fiable a distancias medias, largas y, por supuesto, cortas. Podemos ver cómo no se desvía demasiado, incluso con distancias de hasta 50 metros. Ahora vamos a ver el nuevo Lumen 5 de Klaus & Wegner, el cual es de tipo láser. Podemos observar que aún tiene cosas del estilo de la marca, pero aún así sigue siendo diferente al resto. Además de esto, han estado haciendo algunas pruebas con un modo de juego diferente al que hemos estado usando hasta ahora. La verdad es que no es especialmente sorprendente, porque la diferencia es que el disparo a ráfaga sencillamente no deja de disparar siempre y cuando tengas el dedo pulsado en el ratón. En cuanto a las distancias, a corta distancia, puede llegar a hacer un daño importante, sin embargo, a largas distancias flaquea un poco. El siguiente tramo se titula el PTU y tú. Empiezan comentando que es un reino de pruebas y es que básicamente nos dicen que ellos ya disponen de un equipo de calidad que se dedica a hacer pruebas, ¿no? A las cosas que van sacando, las mecánicas, las novedades, etcétera. Sin embargo, sí que es verdad que siempre necesitan un poco de ayuda extra para poder localizar mejor, bueno, pues todos los problemas que puede dar cada uno de estos parches. De ahí pasaría al reino de pruebas para que los jugadores que deseen voluntariamente echar una mano, pues puedan participar en el proceso. De hecho, estos reinos les permiten hacer diferentes cambios importantes dentro del juego y recibir un feedback correspondiente de la comunidad. Nos comentan que el acceso a este reino de pruebas se realiza mediante oleadas. De la primera oleada es la que corresponde a par a los Evocati, los cuales son el grupo de jugadores más implicado en el desarrollo. Antiguamente, la mayoría de la información que se sacaba de los jugadores se apilaba diferenciados por grupos. La siguiente oleada se corresponde con la de los suscriptores, en la cual aún no está abierto a todo el mundo, pero aún así también buscan una mayor cantidad de gente y una carga más importante dentro del sistema. Una vez hecho esto, se sigue expandiendo a la tercera oleada, que ya es cuando está abierta para todos los jugadores que quieran probar. Actualmente, la cifra de los Evocatis ha alcanzado las 1.500 personas. Normalmente se eligen a estas personas dependiendo de la cantidad de horas que jueguen y su participación dentro de lo que se llama Issues Concil, que es precisamente donde se informa de los bugs que encuentran dentro del juego. Cambiando de tema, nos informan que han hecho mejoras en el sistema de trenes, algo que ya se ha comentado en nuestro canal de Discord debido a los leaks que se han filtrado de la 3.6 del reino de pruebas, o sea que si no estáis todavía en nuestro Discord ya sabéis que tenéis el link dentro de la descripción del vídeo. Bueno, la cuestión es que estas mejoras consisten en la creación de un sistema cerrado de raíles en el cual siempre hay trenes circulando y una pequeña IA se encarga de añadir más o menos trenes, no dependiendo de la necesidad. De esta manera, ahorramos tiempo y será el diseño en general mejor. En cuanto al sistema de daño, se han hecho alguna mejora, pero es algo sencillo. Hasta ahora, cuando disparabas y destruías una pieza de una nave, el daño de esa pieza sencillamente desaparece y no queda reflejado. Y con esta pequeña actualización, cualquier cosa que le hagamos a esa pieza también será visible una vez que ésta se separe de la nave o sencillamente sea destruida. El equipo de efectos especiales por fin muestra su trabajo de los repetidores de neutrones. Algo interesante de estos repetidores es que el color de la parte de atrás va cambiando dependiendo de la cantidad de calor que vaya generando, lo cual es interesante. Además, este clip que vamos a ver ahora muestra un avance pequeño, sencillo, pero muy vistoso y a la larga clave. De una manera muy exagerada, vamos a ver unos cubos que representan el efecto especial del terreno. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que por primera vez estos cubos, estos efectos especiales van a tomar el color del terreno. De manera que, por ejemplo, si estás transitando zonas diferentes o estás disparando al suelo en zonas diferentes, no va a salir siempre el mismo polvo o el mismo efecto especial de ese humillo. Va a cambiar de color y va a cambiar de forma dependiendo del tipo de suelo y tipo de material. Esta es una herramienta que es muy sencilla y le permite hacer esto, lo cual queda muy bien y mola. En cuanto a la iluminación, de la cual nos hablaron un poco al principio de año, aquí nos muestran los avances que han estado grabando. Es más, no nos dicen nada más al respecto, simplemente nos enseñan estas imágenes. Vamos a pasar ahora a hablar de los cazas Snoop. Bueno, para la 3.6 vamos a recibir dos de ellos, aunque bueno, el primero ya lo conocemos, es más bien una actualización. Son la Merlin, la cual ha recibido algunos cambios y algunas actualizaciones en las animaciones, además también algunos cambios en la cabina y, por supuesto, la otra es la Arquímedes, la cual, bueno, es una variante de la Merlin. Lo que podéis ver aquí es simplemente la Merlin que ha recibido algunos cambios, sobre todo en el exterior, pero cambios menores para optimizarla. Además, para darle un mejor aspecto. Aquí también podéis ver la reflexión de los materiales. También han estado trabajando en el desgaste de la chapa, algo que no va a entrar inminentemente en el juego, pero que sí se va a aplicar a la larga a todas las naves. Aparte de todo esto, los cambios que han realizado dentro de la cabina se debe al hecho de que cuando realizas una llamada a otra nave desde una Merlin, pues existían problemas. Además de esto, han aprovechado de paso para arreglar un poco la iluminación y unas mejoras en el hub de la nave. Y también se han añadido algunas iluminaciones a la parte delantera de la nave, sobre todo a su arma. Pasamos ahora a ver la Arquímedes. Primero, lo que nos llama la atención es el color diferente, además de esos nuevos pedazos de motores listos para las carreras, y es que esta nave es mucho más rápida que la Merlin. Además, su parte delantera en lugar de armas tiene una tobera extra para poder alimentar correctamente esos motores. Sumado a ello, pues tenemos una cabina algo más lujosa. Se puede ver la calidad de los detalles, el color, el material e incluso una iluminación ambiental diferente. Otra cosa que se puede apreciar diferente es en las alas. Si os fijáis, están más preparadas para volar rápido. Bueno chicos, con esto damos por finalizado este capítulo de noticias. Si os ha gustado, dejarnos un comentario, un like y suscribirse al canal. Y darle a la campanita, que si no de poco sirve. Nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes darle las gracias a nuestros Patreons, Ninjure y Pablo. De paso, recordamos que tenemos Patreon disponible para todo aquel que quiera echarnos un cable para seguir trabajando para ustedes. Se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Martial. ¡Nos vemos en el universo! ¡Chao! ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¡Yiii! ¿Veis mi nombre? ¡Jace Vicious! ¿Sabéis que me llamo así? Porque vicio mucho. Más que estos de aquí, además, cobro el doble. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no dejas de hacer el tonto y curres un poco? ¿Qué ocurre dices, tío? ¡Qué gracia! Bueno, ha sido broma. Eso que ha dicho ese trabajador es broma. Esto es una empresa muy seria y aquí nadie hace nada. Que no sea trabajar para el proyecto. Además, todo el mundo tiene plena dedicación y aquel que no lo haga será expulsado de inmediato. ¡Pasadme una birra, porfa! Hey, lo que os he dicho antes de mi apellido no es broma. Vicio a lo que me da la gana en la oficina. Puedo llegar a viciar al League of Legends, al Overwatch, incluso al FIFA y al Hello Kitty y todo menos trabajar. Así de claro. ¡Gracias!